Hola muy buenas, ya me ha llegado un paquetito de Davey Adams de Holanda, son los intermediarios que utiliza para mandar a PSA y bueno vamos a ver las notas que me vienen en las cartas que mandé, ya lo he abierto porque me ha costado la vida abrirlo y aquí están las cartas gradeadas en PSA, vamos a ver, a ver si tenemos suerte y vamos a ver qué tal una de ellas se ve que no me la han podido gradear según ellos me dijeron que era por el corte, que era esta de Pedri, 5 de 5 vale, viene con su certificado pero no me la han podido gradear bueno, pues esta la ponemos aquí, vamos con la primera la primera es de Maradona a ver, lo ponemos aquí, se vea bien a ver, vamos poco a poco la primera de Maradona a ver, aquí se vea bien esta vamos a ver qué nota bueno, empezamos bien no se aprecia bien es un 10 perfecto nota 10 PSA perfecto a ver si podemos enfocar bien ahí ahí vale, pues esta primera la ponemos aquí una de Maradona Panini Chronicles Diego Maradona vamos con la siguiente esta es de Alexia Putellas Alexia Putellas Tops Now Tops Now que malo yo soy para el inglés y esta es nota 10 perfecto coño, muy bien otra vamos por la siguiente esta esta creo que es Erling Haaland Erling Haaland de Tops Now numerada 99 37.99 y esta es una nota 10 joder pues muy muy bien sí señor la ponemos aquí vale otra que me encantaría tenerla en nota 10 que es la de Lionel Messi con la Copa del Mundo a ver si tenemos suerte y la tenemos en nota 10 sí señor madre mía todas 10 menos la última que seguro que que esa no creo que sea nota 10 esta creo yo creo que estaría entre 5 y como mucho mucho 7 si estuvieran 7 me daría una alegría que te cagas pero bueno vamos allí a ver si tenemos suerte hondo hostia no puedo creer nota 8 hostia vaya pedazo de notas pues sí señor súper contento súper contento muy contento sí señor pues notas 10 todas menos la de Messi que es un 8 pero muy bien muy bien muy contento sí señor no tazas